Con la figura del Comandante Supremo. ¿Me quieres enfocar por dónde? ¿Por aquí? Ahí está. Ah, como tú quieras. Aquí, allá, arriba, abajo. Y hay más cosas en la mesa. Mira, pero qué bonito. Esto no provoca gastarla, ¿verdad? No. Aunque la puedes gastar y la conservas. Sí, esa es la idea. Dice, en el 60 aniversario del natalicio del Comandante Hugo Chávez, Cante B pone en tus manos la colección de tarjetas telefónicas con imágenes creadas por el artista Omar Cruz. Además, le muestran diferentes etapas de la vida deligante de nuestra patria. Por cortesía, escoge una, pues. Oye, vale, qué bueno. Agarra una. ¿Viste? Se vio ganando aquí. Y yo me quedo con la otra, que él está agarrando la lluvia aquí con la mano. Ah, ¿qué te parece? Muy bien. Un regalito. No te esperaba. Viene mañana, no me lo esperaba. Ok. Está bien. Entonces, esto se lo agradecemos a la gente de Cante B y especialmente a Ilema Rondón Torres, con quien tuve la oportunidad de conversar hace algunos meses en una charla que hicimos allá en Cante B. Muchas gracias, Ilema. Muy amable por esto, dale. Qué bonito. Así que, bueno, ya saben que están esas tarjetas telefónicas por allí. Gracias. Gracias.